ejercicio número 30 dice tres vinos importados van a ser clasificados de menos a más por un experto en vinos esto es un vino será identificado como el mejor otro como el segundo mejor y el vino restante como el peor describa un punto muestral para este experimento b indique el espacio muestral se supone que el experto no sabe en realidad nada de vinos y que al azar asigna el lugar de los tres vinos uno de los vinos es de mucha mejor calidad que los otros cuál es la probabilidad de que el experto no clasifica el mejor vino como peor que el segundo mejor otra vez lo voy a leer eso que no me gustó como ley cuál es la probabilidad de que el experto no clasifique el mejor vino como peor que el segundo mejor que sí entonces vamos a empezar definiendo los puntos muestrales como nos piden el inciso a entonces tenemos tres vinos ahora es importante entender de que nosotros vamos a rankear estos vinos o sea que la posición en la que nosotros escojamos poner esto es muy importante entonces vamos a tener tenemos el primer vino en el vino uno tenemos el segundo vino y tenemos nuestro tercer vino entonces por ejemplo un punto muestral podría ser w2 w3 w1 eso quiere decir que el vino 2 fue el vino que se arranqueó como el mejor el que quedó en primer lugar es el que quedó en segundo lugar y este es como el que quedó en tercer lugar entonces eso nos define cómo vamos a poner nuestros puntos muestrales en el inciso b se nos pide que definamos el espacio muestral entonces hagamos vamos a llamarle ese entonces podría ser vino 1 vino 2 vino 3 luego podemos poner que el vino uno está en primer lugar está en primer lugar el vino 3 en segundo y el vino 2 en tercero ok sería donde el vino 1 queda en primer lugar ahora el vino 2 estoy poniendo doble por wine es costumbre muy bien después vino que sería acá 1 3 vino 2 vino 3 vino 1 luego vamos a ver nos quedaría que el vino 3 está en primer lugar vino 3 vino 2 vino 1 luego vino 3 vino 2 y con eso completamos todo nuestro espacio muestral cuál es la cardinalidad de nuestro espacio muestral eso sería veamos 1 2 3 4 5 6 es 6 la cardinalidad muy bien ahora inciso c supongo que el experto no sabe nada no sabe en realidad nada de vinos y que al azar asigna el lugar de los 3 vinos uno de los vinos es de mucha mejor calidad que los otros cuál es la probabilidad de que el experto no clasifique al mejor vino como peor que el segundo mejor muy bien entonces tenemos que entender bien este problema aquí lo que nos está pidiendo es de que no clasifiquemos al mejor vino o sea que no clasifiquemos el mejor vino en el tercer lugar o sea no puede ser que si está en la primera posición estamos bien si está en la segunda posición estamos bien porque nos está diciendo que la segunda posición es el mínimo valor donde podemos poner al mejor vino ¿está bien? entonces tenemos que ver de todo nuestro espacio muestral en cuántos tenemos al mejor vino en la última posición entonces por ejemplo si el mejor vino fuera el vino 1 nos damos cuenta que en estos dos estamos poniendo al vino 1 en la peor posición la tercera cuando realmente era el mejor o estaba por debajo del segundo mejor entonces hay cuatro puntos muestrales ¿qué pasa si fuera el vino 2? el vino 2 también tenemos 1 y 2 o sea que son 4 y el vino 3 sería 1 y 2 también son 4 entonces si nosotros queremos saber en cuántas posibles posiciones podríamos poner al vino al mejor vino para que esté o en la posición 1 o en la posición 2 pero no tiene que estar en la posición 3 sería 4 y el total sería 6 del espacio muestral entonces dividimos este entre 2 nos queda 2 tercios entonces con eso tenemos la probabilidad que se nos pide en este problema es un poquito complicado de leer muchas veces cuesta mucho entenderlo pero es de esta manera como se debe entender ya que lo que nos está diciendo es cuál es la probabilidad de que el experto no clasifique el mejor vino como peor que el segundo mejor o sea que segundo mejor es segunda posición bueno espero que con eso aclare sus dudas igual si este problema les apareció durante su clase o en alguna tarea pueden ver aquí la solución y tratar de entender el resultado final muy bien pasémonos al problema 31